Éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo. Espectadores de este gran canal Espiritismo Vargas, el día de hoy, a petición de un suscriptor, les enseñaré a cómo volver su amuleto, collar o cualquier pulsera 100% efectivo contra envidia, males de ojo y malas energías, una aseguranza. Sin más preámbulo, comencemos con este poderoso ritual. Ingredientes Una copa de vidrio Aguardiente O algún tipo de licor que sea claro Agua bendita Tres velas, una azul y dos rojas Un rosario o collar o pulsera que tengan a la mano Esencia dulce, buena suerte, suerte rápida. Modo de preparar este ritual Agregar el agua ardiente en la copa de vidrio Luego agregar un chorrito de agua bendita Luego agregar un chorrito de agua bendita Luego agregar la colonia dulce En la copa de vidrio Luego agregarás el rosario, collar o pulsera que tengas a la mano dentro de la copa Luego agregarás las velas alrededor de la copa en forma de triángulo Las encenderás y recitarás esta siguiente oración Dios todopoderoso Arquitecto sublime Que por tu voluntad al universo sacaste de la nada Estabilizador de la naturaleza y la creación Llama de fuego y luz Dios de vida e inteligencia inagotable Fuerza de amor, justicia y armonía A ti recurro para invocar a Venus Diosa del amor y la primavera A Liber, Diosa de la fertilidad A Ceres y Flora Diosas de la vegetación y protectora de la floración A Minerva Diosa del comercio, la industria y el aprendizaje Te pedimos Dios unipotente por el conjuro De este rosario, de este amuleto, collar o protección Para que lo bendiga, lo santifique y lo llenes de todo lo bueno y digno La salud, la pureza, la victoria, la virtud, la sabiduría, la bondad La plenitud, el vigor y que esta bendición permanezca en esta protección En esta aseguranza, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos, amén Y que con esta protección seamos libres de envidia, males de ojo, enemigos, brujería, hechicería Todo lo malo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Rezar cinco Padres Nuestros y dos Ave María Luego, al terminar con esta poderosa oración Dejar que las velas se consuman por completo Y al haber terminado las velas Dejar el rosario, collar o protección dentro de la copa Por un tiempo de 24 horas Y retirarlo, colocárselo y rezar un Padre Nuestro y persignarse En la descripción de este video le dejaré los ingredientes que este poderoso ritual lleva Junto con la oración Para todo aquel o aquella que desee realizarlo puede anotarlo con calma Amiga o amigo que ve este video Si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos Déjanos un comentario aquí abajito No se te olviden de suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas Para mucho más contenido sobre el campo espiritual que estaremos publicando Activa la campanita para muchos más videos ¡Adiós!